en el sentido que te reciclan, te cambian y te cuidan de posibles ataques energéticos. Son diferentes. Los perros básicamente te cuidan en el ámbito astral. Y ojo, porque uno observando a los animales puede aprender mucho de dónde hay centros de energía positivos y dónde hay centros de energía negativos. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa, en el jardín, en todos lados. Y ahí uno no debería permanecer mucho si ves que un perro se pone en un lugar, es un lugar de buena energía. Si un gato se pone normalmente en un lugar habitual, eso es un lugar de mala energía. Si un gato se pone en un lugar habitual, mala energía. O sea, los gatos se instalan en lugares de malas energías. ¿Sabes por qué? Porque tienen condiciones energéticas diferentes. El reciclador, por naturaleza, es el gato. Eso te iba a decir. Yo escuché, viste, que estos comentarios que se hacen, que si un gato se te acerca, un gato, no tuyo, un gato donde estés, y como que se te refrega, por llamarlo de una manera, es como que siente que vos venís muy cargado y viene como a chuparte, en recompensas la mala energía. Tal cual. O sea, hay que tener un gato en todos lados. Pero mirá, por algo las brujas siempre tenían gatos. Porque absorbe la mala energía. Mirá qué impresionante. Increíble. Yo había leído, perdoname, lo del ronroneo del gato. Bueno, también. Que llegue a curar de enfermedades. Eso es verdad. Totalmente. Vos sabés que varias universidades, la Princeton, la de California, han estudiado muchísimo la incidencia energética de los animales. Y el gato, si bien no entienden cómo es que genera el ronroneo, porque esto realmente lo han estudiado, no entienden cómo lo genera, sí saben que emite una frecuencia que es muy sanadora para varios órganos del cuerpo humano. Y sobre todo cuando uno está, viste que el gato cuando se te acerca y te ronronea, en realidad te está tratando de hacer un bien. Por eso es que lo hace. No es porque quieras caer simpático. Simplemente porque sabe que energéticamente te está haciendo algún beneficio. Por eso está lleno de gatos sanadores. Muchas personas, recién estábamos hablando fuera de cámaras con Lourdes Ferro, que también ha tenido casos en lo personal y conocido muchísimos casos de animales, sobre todo gatos, que se acercan a la persona cuando está afectada físicamente. Y a veces se te pone en el lugar del cuerpo en donde realmente está el problema. Qué interesante. Eso es porque tienen esa capacidad de reciclar. Te cambia la energía negativa en energías positivas. El perro lo hace más a nivel astral. ¿Te animás a venir en otra oportunidad a profundizar un poquito más sobre esto? Porque yo creo que la mascota es algo habitual en la vida de muchos de nosotros. Y poder comprender quizás esto también me parece de suma importancia. Sí, inclusive hay muchos estudios científicos sobre el beneficio en la salud. Exactamente qué tipo de beneficios en la salud, por ejemplo, aliviar... Porque los perros te detectan cuando estás embarazada, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Tal cual. Y nos queda hablar de los peces también. De los peces, las aves. Y los perros, los perros cuando mueren en general, quedan como orbitando tu campo áurico. Está lleno de fotos de personas que cuando días siguientes a la muerte de un perro tienen como rastros de luces en las fotos. Bueno, vamos a profundizar en otra oportunidad sobre esto porque me pareció realmente apasionante. Muchas gracias Henry, mascoteros. Un placer. Como siempre, un placer tenerlos.